Buenísimas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy os traigo un top 4 en trucos para conseguir partes del cuerpo invisible Así que si os interesa y queréis saber cómo conseguirlas, no os mováis, que empezamos Antes de empezar amigos me gustaría mandar unos saludetes a los suscriptores Así que saludos para David Eras, Matías Duarte, Lucas de Asís, Nacho Clavel y Gerson Sik Amigos muchísimas gracias a los 5 por seguirme y quedáis saludados Antes de empezar me gustaría comentar una cosita y es que estos trucos de partes invisibles Como sabréis Rockstar no permite su uso en sesiones públicas Así que solo podremos usar estas indumentarias, estos trucos de partes invisibles En actividades tales como misiones, carreras, duelo por equipos Bueno ahora no se me ocurre ninguna más, pero en actividades o misiones O en sesiones públicas podremos usarlas, sí, siempre y cuando tengamos nuestro personaje pubeado Como veremos un poquito más adelante en el vídeo Dicho esto empezamos y lo primero que haremos será ir a una tienda de ropa A la sección de accesorios y aquí nos iremos a la sección de cadenas Aquí entro en collares pero no me hagáis ni caso Vamos a ir a la sección de cadenas y en cadenas compraremos las 3 últimas cadenas De acuerdo que aquí como vais a ver las tengo en gris Es porque no son compatibles con la ropa que llevo ahora mismo Pero si os pasa lo mismo simplemente os cambiáis de ropa, os ponéis una compatible y listo Compráis estas 3 últimas cadenas que además son completamente gratuitas Después nos iremos al mostrador de la tienda, iremos a la sección de monos Y aquí compraremos y equiparemos cualquiera de estos últimos monos Cualquiera de estos que lleve la máscara de gas, cualquiera de ellos Lo compramos, lo equipamos y lo guardamos en una indumentaria Así que yo por ejemplo voy a sobreescribir esta Que ya lo tenía preparado para esto Y guardamos esta indumentaria del mono La máscara de gas Y ahora si, vamos ya con el primero de los trucos Y para ello vamos a necesitar unos joggers Si no tenéis ninguna indumentaria con unos joggers O no sabéis como conseguirlos Pues bueno, si veo que sois muchos Porque este es un truco muy conocido Y yo no tengo ningún vídeo en el canal explicándolo Por eso mismo, porque es un truco demasiado conocido Pero si sois muchos los que no conocéis este truco Os haré un vídeo explicando como conseguirlos O bueno, simplemente buscáis como conseguir joggers en GTA Y os saldrán cientos de vídeos de como se hacen Una vez tengamos los joggers Simplemente vamos a ir a zapatillas Y vamos a ponernos sin calzado Y hecho esto, ya está Tenemos el pie invisible y parte del tobillo Bueno, parte del pie y el tobillo, perdón Invisibles Además lo bueno de este truco es que se puede usar en sesiones públicas Sin ningún tipo de problema Y vamos con el segundo truco El estómago invisible Y para hacerlo solo necesitaremos una prenda abierta por delante Que se pueda combinar con una camiseta De acuerdo, yo para hacer el truco os lo voy a mostrar Con estas camisas abiertas Camisas de trabajo, perdón Con estas camisas de trabajo De estas abiertas por delante Voy a escoger una, la primera Porque ya la tenía, no por nada más Pero podéis escoger cualquiera de ellas Una vez tengamos la camisa Nos iremos a la sección de camisetas Y nos compraremos la camiseta número 73 Camiseta multilogo De acuerdo, cualquier prenda abierta por delante Que se pueda combinar con esta camiseta Nos va a funcionar el truco Así que la compramos y la equipamos Hecho esto, vamos a ir al mostrador A guardar nuestra indumentaria Así que vamos allá Indumentarias guardadas Y guardamos o sobreescribimos Como es mi caso la indumentaria Tal cual la tenemos ahora Para el siguiente paso Vamos a necesitar un telescopio Aquí en el mapa os dejo la ubicación Donde podéis encontrar uno Pero funciona cualquier telescopio ¿Vale? Una vez tengáis localizado el telescopio Vamos a cargar la indumentaria Que habíamos guardado como mono ¿Vale? La que incluía la máscara de gas La cargamos, ¿de acuerdo? Cerramos el menú de interacción Y nos vamos a alejar un poquito del telescopio Hecho esto Correremos hacia el telescopio Y sin dejar de correr Pulsaremos el pack direccional Hacia la derecha Para acceder al telescopio ¿De acuerdo? Si desaparece la máscara El personaje se recoloca Pero no accede al telescopio Bien Vamos bien Abrimos el menú de interacción Y cargamos la indumentaria Que habíamos guardado Como nueva uno en mi caso ¿De acuerdo? Nos alejamos Y vemos como nos aparece La máscara de gas Perfecto Vamos bien Abrimos el menú de interacción Nos vamos a inventario Blindaje corporal Y aquí vamos a llevar blindaje puesto en sí Y mostrar blindaje Pondremos el de camuflaje Este de blindaje ligero Cerramos el menú de interacción Bien Y pulsamos el botón start Nos vamos a ir a la pestaña online Actividades Jugar actividad Y creadas por Rockstar Y aquí cargaremos una misión ¿De acuerdo? La primera nos va bien Robo de titanes Nos va perfecta Así que la cargamos En los ajustes de la misión No vamos a tener que hacer absolutamente nada Más allá de cerrar la accesibilidad Para que no se nos cuale nadie Así que le damos a jugar Y vamos a la misión Bien Una vez estamos en la misión Lo que vamos a hacer Vamos a quitar el arma Para que se vea bien Vamos a abrir el menú de interacción Nos iremos a inventario Y en blindaje corporal Quitaremos el blindaje Simple y llanamente Lo vamos a quitar Y como vemos Ya tenemos nuestro estómago invisible Ahora Sin abandonar la misión Muy importante Nos vamos a ir a una manuación Para guardar nuestra indumentaria Sin abandonar la misión Recuerdo Bien Llegados a la manuación Nos iremos a esta parte de aquí A las chaquetitas Y como vemos Podemos acceder Sin ningún tipo de problema Nuestras indumentarias guardadas Y sobre escribir la indumentaria Que ya teníamos Chao De acuerdo Como vemos Se guarda sin problema Pero Os recuerdo Estas indumentarias Solo las podremos usar En misiones Carreras Partidas de supervivencia Duelos por equipos ¿Vale? Misiones de juego Si queremos usarla en sesiones públicas Podremos Y utilizamos el sistema de bugueo Que veremos en el siguiente truco Pero si no utilizamos ese sistema ¿Vale? Simplemente no podremos usarla En cuanto la carguemos En una posesión pública Rockstar la detectará Y la volverá Completamente visible Y vamos con el tercer truco Y para ello Vamos a necesitar un yate Pero no os asustéis Que no hace falta que sea nuestro Simplemente iremos a una sesión pública Y en esta zona de aquí Encontraréis muchos yates Y en esta zona donde estoy yo Encontraréis motos de agua Para llegar hasta esos yates Una vez en el yate Nos iremos a la sección del jacuzzi Abriremos nuestro menú de interacción Y nos iremos a las opciones De seguro SERP Y nos registraremos como miembros VINTA Hecho esto Abriremos de nuevo Nuestro menú de interacción Y aquí nos iremos a VIP de seguro SERP Para las opciones de seguro SERP Y en gestión estilo Cambiaremos el estilo Nos pondremos cualquiera de ellos Cerramos el menú de interacción Y nos metemos en el jacuzzi Al hacerlo Vemos que se nos coloca el bañador Hecho esto Pondremos un C4 Cargaremos un C4 Lo pondremos aquí En esta zona de aquí Bueno No hace falta que sea aquí Pero bueno Yo os lo muestro aquí Subiremos hasta aquí Y nos pondremos aquí Para que cuando explote Salgamos disparados Fuera del jacuzzi Bien Hecho esto Abrimos el menú de interacción Y nos retiramos como miembros VIP Una vez nos hemos retirado Abrimos de nuevo el menú de interacción Vamos hasta las opciones de seguro SERP Y nos volvemos a registrar como VIP Una vez en esta pantalla Lo que haremos será Pulsar muchas veces el botón de aceptar Y pulsar muchas veces la cruceta ¿Vale? El pad direccional hacia la izquierda Para detonar el C4 ¿Vale? Las dos botones a la vez ¿Vale? Si todo va bien Saldremos disparados Nos mataremos Pero al reaparecer Lo haremos de esta guisa ¿Vale? Siendo miembros VIP Y con el bañador puesto Ahora abriremos nuestro menú de interacción Nos iremos hasta estilo y accesorios Una vez aquí nos iremos hasta la última posición Guantes Haremos clic a la derecha Y pondremos los primeros guantes Subiremos hasta collares ¿De acuerdo? Haremos clic a la derecha Y nos pondremos el primer collar Bajaremos hasta guantes Clic derecha Y nos pondremos los siguientes guantes Subimos hasta collares Clic derecha Y collar nuevo Y repetimos esta operación Alternando entre guantes y collares Y haciendo clic hacia la derecha En cada uno de ellos Hasta que en una de esas opciones ¡Pum! Se nos coloque el torso invisible Y una vez tengamos nuestro torso invisible Nos vamos a desplazar hasta un Amunation Y vamos a cargar de nuevo La misión de duelo de titanes De duelo de titanes No, perdón Vamos a cargar de nuevo La misión de robo de titanes Una vez en la misión Entraremos en el Amunation Y vemos como podemos guardar Nuestra indumentaria Sin ningún tipo de problema Yo en mi caso voy a sobreescribir esta Que ya no la uso La voy a poner aquí Y la vamos a poner un 2 Por ejemplo ¿Veis? Y como veis Se guarda sin ningún tipo de problema Y ya que estamos aquí Vamos a hacer el cuarto y último truco Voy a ponerme mi indumentaria habitual Para que podáis ver mejor La diferencia del truco ¿De acuerdo? Volvemos aquí a las americanas Digo a las americanas A las chaquetitas Y nos vamos a chalecos tácticos Y nos compramos y equipamos un chaleco táctico Hecho esto Nos iremos hasta blazers Sobre todo Si no recuerdo mal Vamos a buscarlo Blazers para sobre todos Entramos y vemos como se nos coloca el torso Casi al completo invisible ¿De acuerdo? Simplemente equipamos en parte de arriba Y ya nos queda invisible Ahora para que lo veáis mejor Voy a quitarle el paracaídas Y como veis Se nos queda pues el torso Completamente invisible Salvo el pecho ¿Vale? Un efecto bastante guapo La verdad Y si volvemos a las chaquetitas Aquí podemos ir a nuestras indumentarias guardadas Y guardar también esta indumentaria ¿Vale? Voy a sobreescribir Pues por ejemplo Esta que ya no la uso Ya la hemos usado para hacer el primer truco Y ya la puedo borrar Le voy a poner un 3 Y arreando Guardada Como veis se guarda sin problema Recuerdo Estos trucos funcionan solo en misiones Carreras Etcétera Etcétera ¿Vale? Si queremos usar estos trucos en sesiones públicas Recordad que tenéis que hacer el sistema de bugueo del jacuzzi En el yate Y eso es todo por mi parte familia Así que aquí me despido No sin antes recordaros Que si os ha gustado el vídeo Podéis apoyarlo con un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Además podéis suscribiros al canal Para no perderos nada Espero veros pronto hasta entonces Que os peten